Por y albor, señor, pastor, cantor de mi baviera Extraño del vergel, la piel y aquel corcel de mi baviera La campiña y el paisaje alemán Donde hordas de camisas bardas van A este nazi casi al llanto llevarán Adiós, te digo adiós, la tierra Muy bien, ah, como hay libis, mis consentitas zorras de comer ¿Cómo están mis palomitas hermosas? Tanto tiempo que no las veía Tengo el presentimiento de que este es nuestro hombre Pero Max, trae puesto un casco alemán y pantaloncitos de cuero Ya lo vi, recuerda siempre hay que tener la mirada hacia el frente Necesitamos los derechos de esa obra, eh Yo no soy miembro del partido nazi, solo obedecía a órdenes No tuve nada que ver con la guerra Ni siquiera supe que había una guerra Vivíamos en la parte de atrás Pasando suiza Todo lo que oíamos de recantos tiroleses ¿Quiénes son ustedes? No se preocupe, no somos el gobierno Somos Bialystok y Blum y somos productores de Broadway Y venimos aquí porque queremos hablar de su obra ¿Mi obra? Se refiere a Floreza Ya saben quién Exactamente ¿Y qué con eso? Pues que nos gusta mucho Sí, queremos producirla en Broadway ¡Broadway! ¡Alegría de alegrías! ¡Sueño de sueños! No lo puedo creer ¿Debo contarla a mis aves? Cuéntenle a sus aves ¡Oh, toberta! Heinz, Heidi Wolfgang Adolfo ¡Ocheron! ¡Por fin vamos a limpiar el nombre del Führer! ¡Ach, Broadway! Luces, música Bailecito tipi-tapi Pocos lo saben Pero el Führer Era un extraordinario bailarín No lo sabíamos, ¿verdad, Leo? No, para nada Eso es porque fueron convencidos por la BBC ¡Vio cosas mentiras inglesas! Pero claro Seguramente nunca oyeron nada malo de Winston Churchill ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sortchill! ¡Bah! Con su brandy Con sus puros Y sus pútridas pinturas ¡Pútridas! ¡Hitler! Él sí era un pintor Él podía pintar un departamento entero En una sola tarde Dos manos Precisamente por eso queremos producir su obra Para mostrar al público Ese hitler que usted ama Ese hitler que usted adora Ese hitler con una canción en el corazón ¿Por qué no firme usted aquí nuestro contrato? ¿Eh? Y hace de su ilusión una realidad ¡Nain! ¡Nain! ¡No! ¡No! Primero deben probarme Que ustedes creen como yo creo Unidos a mí al cantar y al bailar La canción favorita del Führer Der Guten Tag Toc Poc Der Guten Tag Toc Poc Der Guten Tag Toc Poc No, no, no Yo no voy a cantar la canción del Führer Max, espérate Está apunto de fin ¡Gude va! Eins Zwei Trei Guten Tag Toc Poc Guten Tag Toc Poc Achtuideunma ike Gude da chac, chac Gude da cas, chac Agh, tu dunque placer Obe ese mundo, ese mundo Ese mundo senundrengen Brinde mi danza Las trancas se brinquen Gude da un dos Gude da toco Gude da maigri ve chac Gude da maigri ve chac Gude da maigri ve chac Toca tu toco ¡Alzó otro poco! ¡Se ponen niña pasca atrás! ¡Acerba y ven! ¡Acerba y ven! ¡Sigue! ¡Acerba y ven! ¡Acerba y ven!